Pues creo que ya estamos en directo Hace unos cuantos días que no hacía directo en Twitch Teniendo en cuenta que he estado haciendo muchos últimamente Y no me acuerdo, sinceramente Bueno, sí, sí me acuerdo cómo funciona Pero es que he entrado y me han cambiado la plataforma, ¿vale? O sea, ha pasado un par de días sin hacer directo en Twitch He entrado y ya de repente en mi perfil no sale el canal, ¿vale? No sale, sale como una especie de cabecera rara Y no lo sé, ahora que le había pillado el truco Más o menos a la plataforma me la han cambiado, ¿vale? Porque eso es muy divertido Imagino, no sé, alguien se estará riendo muchísimo en Twitch España Con eso, ¿vale? Pero yo personalmente no, pero no pasa nada Hoy vamos a hablar de rumores, ¿vale? Vamos a hablar de bólidos Vamos a hablar de la silly season que ha estallado En las últimas horas de una manera muy, muy loca Y como aún no hay nada oficial del todo Quiero esperar a que se oficialicen Movimientos para hacer vídeo sobre ello Así que mientras podemos hacer una pequeña charleta Veo que ya estáis entrando varios Dados un segundito que os leo ya mismo He puesto algo de música de fondo, ¿vale? Porque siempre viene bien la música de fondo Yo creo personalmente Vale, estáis aquí Leche Hola, ¿qué tal, Artu? Hola, ¿qué tal, Speedhunter? Crackers Que empiece ya No os gusta la intro, ¿eh? No os gusta nada Dice por aquí ¿Qué carita de bota se le está poniendo a Sainz? No estoy nada de acuerdo, ¿vale? Ahora hablamos de ello Pero no creo que necesariamente Por entrar de segundo piloto a un equipo Tengas que estar de escuder Vale, son dos cosas distintas Qué suerte He entrado hace 30 segundos Saludos ¿Qué tal, Codex? RGB V ¿Qué tal, perdón? Buenos días Si suspendes el examen de hoy Te he hecho la culpa a ti Y no te podré decir yo que no tengas razón Pero vamos Un poquito de responsabilidad tuya También es No nos vamos a jugar a nada hoy Hoy solo me apetece charlar ¿Vale? Por eso he puesto en el título Charlemos un rato de rumores Me apetece probar también Hacer algo que no sea solo jugar Variar un poquito una charla Además que Como está la actualidad tan Tan chula Creo que mola Hacer directos así charlando También No sé Decidme si os gusta Esto a mí me gusta Personalmente a mí hablar Delante de la cámara yo Encender la cámara y ponerme a hablar ¡Buf! Ni aunque me pagaran Que encima lo hacen O sea, es brillante He pensado en poner canciones de fondo A ver tú Luego abro el link Que me has pasado Pero tampoco Y pensé que igual se vuelve pesado Por eso no lo No lo he hecho nunca Pero bueno ¿Qué carita de Rosberg se le está poniendo a Sainz? Es otro ejemplo Tú puedes entrar como Rosberg Pero es que Mirad que curioso El caso Vamos a hablar ya de ese tema ¿Vale? Se dice mucho que Carlos Sainz se equivoca Yéndose a Ferrari Porque Va a ser el segundo piloto ¿Sabéis quién entró en Ferrari? Es que me va a sorprender esto ¿Sabéis quién entró en Ferrari El año pasado Con la vitola de ser el segundo piloto? ¿Lo sabéis? Espera, echad cuentas un rato ¿Sabéis qué piloto Entró el año pasado En principio para aprender Y desarrollarse Como desarrollar su carrera deportiva Pero en ningún momento Iba a ser la alternativa real De Ferrari Para luchar por el mundial? ¿Lo sabéis? Es que también se llama Carlos Pero en francés ¿Vale? Se llama Charles Leclerc O sea Y mirad Que poquito tardó Leclerc Que poquito tardó Leclerc En demostrarle a Ferrari Que ya estaba Para ser el número uno Evidentemente Ferrari Cuando mete a Leclerc Eh Sabe Que Puede ser su número uno Pero el año pasado No contaban con que destacara tan rápido Que hizo Leclerc Destacar muy rápido Y Ferrari Tuvo que tenerlo en cuenta O sea No digo No digo Que Carlos Sainz Sea capaz de derrocar a Leclerc Con la misma facilidad No lo creo ¿Vale? No lo creo De hecho pienso que Leclerc Es mucho mejor piloto Que Carlos Sainz Pero para que veáis Que entrar en un equipo De segundo piloto O de escudero Entre comillas Depende de la actitud Del piloto que entra Ahí O sea No es tanto Firmas un papel Que eres el segundo piloto No Llegas Y demuestras Que puedes ser más Que el segundo piloto Por eso yo Me parece un movimiento Perfecto Ideal Aparte de que es Ferrari Y que a Ferrari Decirle que no Hay que tener valor Yo no lo tendría Es que no lo veo tan raro Pero bueno Esta es mi opinión ¿Vale? Sobre el tema Sobre la gente que dice No Que se va de segundo piloto El nuevo Barrichel O el nuevo Massa El nuevo O el nuevo Leclerc ¿Por qué no? O sea Bueno Lo veo complicado ¿No? Pero una alternativa real Massa y Rayconen En 2007 2008 2009 Que 2009 fue una castaña de coche No había un piloto número 1 Y un piloto número 2 ¿Vale? Estaban los dos en igualdad de condiciones De hecho Massa casi gana el mundial 2008 Rayconen casi gana el Bueno Ganó Perdón El de 2007 No sé si Entendéis por dónde voy La sudadera me la regalaron Señor bicho El tadri Sabie VFC Hace muchos meses salió el rumor improbable De Niui a Renault No No lo veo No lo veo Es que Básicamente es que a Renault Económicamente Yo no le veo ningún tipo de estabilidad O sea Yo A Renault Económicamente No le veo Capaz De afrontar Ni un salario de Fernando Alonso Ni un salario de Niui Y juntos menos ¿Vale? Porque el proyecto Renault Para mí en Fórmula 1 No es Excesivamente ilusionante Lo digo de verdad O sea No No lo veo un proyecto Que digas Es que está súper bien Muchos dicen No pero entró en 2016 Y ya están como uno de los referentes De media tabla Sí Pero eres Renault O sea Cuando eres Renault Cuando eres una marca como Renault Que menos Que estar ahí ¿Vale? O sea No No me parecen resultados De De excesivo logro Sinceramente Lo que está diciendo Renault en Fórmula 1 No sé Tampoco era un equipo nuevo O sea Entraba comprando Lotus ¿Vale? No sé Por aquí decís La gente se equivoca Diz Joder no No sé leer Perdóname Rodrigo La gente que dice que Sainz se equivoca En ir a Ferrari No creo que estén dando cuenta Que el 90% de los pilotos De Fórmula de la historia No han tenido siquiera opciones De ir a ese equipo Ya no es solo eso Es que aunque Ferrari No hiciera un coche excesivamente competitivo Es muy raro Que mínimo no tenga ritmo de podios Y eso es lo mismo que Carlos con McLaren No lo tiene Y no se sabe si lo tendrá ¿Vale? Perfecto Pero puede que no ¿Vale? Puede que no Es que hay las mismas posibilidades De que suene la flauta Que de que no Es más Hay siempre menos posibilidades De que suene la flauta Que de que no ¿Vale? No sé si pilláis por donde voy ¿Crees que Sainz hará un buen papel? Yo sinceramente Admito ¿Vale? Admito Y es así Y es una evidencia Y tienes que estar muy cegado Para Para negarlo Que Carlos Sainz Es peor piloto Que Charles Leclerc Pero Pero ¿Vale? Pero Si tú me preguntas A finales de 2018 Te digo que Carlos Sainz no se merecía Ni estar en McLaren ¿Vale? De hecho Es probable que hasta lo dijera En algún momento Que me parecía McLaren Demasiada escudería Para Carlos Sainz Después de la temporada Que hizo Carlos Sainz El año pasado Nada me hace pensar Que no me pueda volver A sorprender este año Y no digo superar a Leclerc Pero si ponerse a su nivel Con ponerse a su nivel No hablamos de ganarle Hablamos de Estar a Dos, tres, cuatro décimas De él Y no recibir una paliza Soberana ¿Vale? Y superarle de vez en cuando Yo Si lo hace Me sorprendería Porque ahora mismo Creo que Leclerc le puede ganar Con solvencia En 2021 Pero no lo veo improbable ¿Vale? Igual que me ha sorprendido Este año Carlos Sainz Creo que puede volver A hacerlo en En 2021 Con Leclerc Oye A deportista A profesional A entrenarse Y tal Pocos le ganan Genial Muchas gracias Por tus ocho mesazos De prime No tengo a Juan Luis Para saludar Voy a traerle Un segundo Aquí está Juan Luis Ya sabéis que si suscribís Cuando me acuerdo Juan Luis os saluda Y os da las gracias Por vuestro apoyo Un añito Pone A mi me salen A mi me salen ocho meses Pero vamos Es probable que si Que sea un año Vosotros lo sabréis mejor ¿Cuántos años crees Que le ofrece Ferrari? Eso es interesante Eso es un tema interesante Porque Yo Digamos Que ya estoy convencido De que se va ¿Vale? O sea De que Carlos Sainz Se va a Ferrari en 2021 Estoy prácticamente convencido Eh Ya me parecería extraño Que no ¿Vale? No porque Me guste a mi La opción Porque si me preguntas A mi lo que me gustaría A Fernando Alonso Pero creo que Está Prácticamente hecho Que falta firmar El papel Entonces Eh No quiero hacer un vídeo Diciendo Carlos Sainz se va a Ferrari Porque aún No 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 ha sucedido No ha sucedido La oficialidad Del ByteNaut Muchas gracias Por esos 35 chips No sé si han sonado No sé No sé No sé qué pasa A veces no entiendo esto Eh Perdonadme Configuro cosas de vez en cuando Pero no las entiendo Que Eh Se me olvidó la pregunta Perdona Vale sí Que cuántos años le ofrece Hombre yo creo que mínimo dos Vale creo que mínimo Un par de temporadas Le ofrecerán ¿No? La de 2021 Y la de los coches nuevos En 2022 Y tendrá que ganarse La renovación Carlos Sainz Pero Si no acepta ese reto ¿Cuándo lo va a aceptar? ¿No? En fin Eh ¿Crees que se irá a McLaren Por Sainz? ¿De quién habláis? Perdonadme No he leído eso Esto es hablando de rumores Hablando de Vettel y Ferrari Es todo Bueno Vettel y Ferrari Ya es un hecho ¿No? Que no van a seguir Que esa es otra El futuro de Vettel es otra Yo personalmente Creo que se retira ¿Vale? Porque ahora está sonando muy fuerte Y de medios Muy Importantes medios Que yo me creo ¿Vale? Yo tengo una serie de medios A los que les doy credibilidad Y una serie de medios A los que no En el grupo de los que les doy credibilidad Se está hablando muy fuerte De De Ricciardo a McLaren Lo cual Significa que A Renault se le escapa Su piloto referente Por eso hablo tanto De que Renault El proyecto Renault Me parece muy inestable Pero a la vez me sorprende Que McLaren Pueda pagar El salario de Ricciardo Quiero decir Vale Ricciardo probablemente Se baje el salario Para ese de Renault Creo que no le queda otra Pero tanto como para cobrar Lo que cobraba McLaren Lo que cobraba Carlos Sainz En McLaren Porque El bajón es importante McLaren está canina ¿Vale? O sea McLaren está canina Ha tenido que hacer su Reducción de salario En el personal y tal Con esta situación O sea No está McLaren Para decir Toma 20 millones Dani Ricciardo Por venirte aquí Yo al menos No lo veo así Entonces Veremos Veremos que Que es lo que hace Ricciardo al final Y sobre todo Quiere entrar en Renault Que yo No os quiero quitar la ilusión ¿Vale? Está sonando el rumor De Fernando Alonso Yo no me lo creo Yo creo que ese hueco de Renault Es para Wanjuzu Si este año hace una temporada buena En el Fórmula 2 Que ya la hizo el año pasado Y además es piloto chino Va a tener muchos patrocinadores detrás Insisto Y no quiere No quiere parecer que odio a Renault O alguna cosa así Pero es que Yo a Renault no le veo muy sobrada O sea Yo a Renault no le veo muy Muy bollante Como para permitirse Pagar un salario a Fernando Alonso Pero si a Wanjuzu Que incluso Le puede salir rentable económicamente Y es un pilotazo Ojito ahí Os leo un rato Que hablo mucho rato solo Como si fuera un video de esto Y esto es un directo Yo a Hulkenberg Es que si Si tienes a Wanjuzu También sería aprovechar Por primera vez en años ¿Vale? En el caso de Renault La cantera Que Hulkenberg Ojo eh Hulkenberg podría pasar Que volviera a Renault A Renault A McLaren Quizá McLaren Pero para eso Norris Tendría que destacar bastante Esta temporada No lo sé Podría que haber la posibilidad Pero me creo Fíjate Un fichaje como Hulkenberg Quizá Me parecería más lógico Viendo cuenta La situación económica De McLaren Un fichaje como Hulkenberg Que como el de Ricciardo Ricciardo es mucho mejor piloto Que Hulkenberg Y no creo que nadie Se atreva a discutir eso Pero aquí no hablamos De quién es mejor Y quién es peor Es de quién tiene más posibilidades De ir a cada equipo En función a cómo les va El tema de los cuartos ¿Vale? No por nada Un piloto chino Trae mucha pasta Si eso es Alex Talak Muchas gracias Por tu suscripción Con Twitch Prime Bienvenido Primer mes Saludito De Juan Luis Para ti Para siempre Muchas gracias Alex Talak Julkenberg de Renault No lo veo Después de las declaraciones De Renault ¿Qué ha dicho Renault? No he visto nada He preparado Una Una ventadita de esas Para luego Abrir noticias Y eso Y mirarlo Pero no he visto nada Especial de Renault Ahora mismo hablando No lo sé Igual me he perdido algo A ver si Lo de que si Grosjan Hace mal la temporada Juro que me podría ir a Haas Llevamos pensándolo El año pasado también El Papu Ahora Pero No sé qué más Tiene que hacer Grosjan Para no merecerse renovar Yo siempre he dicho En el caso de Grosjan Que la filosofía De Haas Es más vale Lo malo conocido Que lo bueno Por conocer ¿Vale? Si no Si no No me lo explico Cómo hacer estas cosas Juan Luis Juro que te amo Dice Luis Sancho Es la hostia Juan Luis Me encanta Madre mía Tiene una historia Detrás de Juan Luis Que algún día La contaré Vale En serio Adoro a los elefantes Mándame un saludito Con Juan Luis Por fin Es para suscriptores Solo Lo siento O sea No puedo traicionar A mis suscriptores Así Luis Sancho Solo saludan Esos casos Es un interesado Capitalista Juan Luis Yo no entiendo Por qué hace esas cosas Me pregunta Rodrigo ¿De verdad crees Que McLaren No va a intentar Potenciar a Lando Norris Y traer otro piloto Como Daniel? No sé Yo creo que se va a centrar En Lando Por el hecho de Sí Yo es que creo que McLaren precisamente O sea lo que he dicho Es que precisamente Por su situación económica Necesita potenciar a Lando Norris Y convertirle en su referente ¿Vale? O sea Precisamente creo que está En manos de Lando Norris Este año destacará bastante Y convertirse en ese líder De McLaren Y por eso me extrañaría Que ficharan a Ricciardo A otro piloto top Para el equipo Y me creería más Una opción Como he dicho Quizá a Hulkenberg Que me parecería raro Pero quizá tendría más sentido ¿Vale? Para no eclipsar A Lando Norris O sea Si tú te traes a Ricciardo En 2021 El efecto Norris Lo pierdes Digamos que el efecto Norris líder del equipo Lo pierdes Claro Hay que ver Si Norris este año Es capaz de hacer Lo que Carlos hizo el año pasado Que ojo Que Norris lo hizo muy bien El año pasado Era un novato Y le faltó suerte Para clasificar más arriba O sea Tuvo roturas y fallos Casi más mecánicos Que de piloto Que le impidieron Quedar más arriba En el mundial Así que creo que Si lo puede hacer Pero va a estar en sus manos A Vettel no le ve Volviendo a Red Bull Pero vamos No es que no lo vea yo Es que Es la propia Red Bull La que ha dicho Que no le interesa Tener a Vettel de nuevo ¿Vale? Red Bull tiene su filosofía De pilotos jóvenes De cantera y tal Y no tendría sentido ¿Vale? Traerte una vieja gloria Y eclipsar A nuevos talentos Aunque no tenga muchos ahora No, no tendría sentido Esa estrategia La verdad Que a mí O sea A mí personalmente No me disgustaría Ver a Vettel Pero tampoco tendría sentido Echar a Albon ahora Cuando lo está haciendo bien O sea Sería ir en contra De sus principios ¿Vale? Y Red Bull por ahora Tendrá muchas cosas Pero sus principios De sus pilotos canteranos Los está cumpliendo ¿Vale? O sea Eso no se le puede achacar Esto acerca a Fonsa A tener más visitas Hombre, claro No, a mí esto De que se hable De Fórmula 1 Por fin, tío A mí me ha hecho A nivel personal Mucha ilusión Ver que Que La Fórmula 1 Hoy en España ¿Vale? No sé los que no seáis de España Pues no sé cómo ahora Si veis la cosa Pero ver que la Fórmula 1 Ha sido portada hoy En los dos periódicos Deportivos más importantes Del país Deportivos generalistas ¿Vale? En marca y en edad A mí personalmente Me ha hecho pensar Que podría venir Es una especie de Alonso Manía 2.0 ¿Vale? Menos justificada Porque Carlos Sainz No tiene el talento De Fernando Alonso Lo he dicho varias veces Pero creo que No solamente es positivo Para mí A nivel egoísta Porque más atención A la Fórmula 1 Más visitas Que sí Que sería una lógica Sino que Creo que es Positivo también Para que En este país Hable de algo más que fútbol Que a mí me gusta el fútbol ¿Vale? O sea, a mí me gusta Bastante el fútbol Pero prefiero Que haya más deportes Y si uno de ellos Puede ser la Fórmula 1 La competición La Fórmula 1 Pues mejor, ¿vale? Y alegra ver también Que hablan de Fórmula 1 Sin necesidad De que haya habido un accidente O sin necesidad De que sea Fernando Alonso Creo que eso es positivo Y salimos ganando todos Sinceramente Vettel y Mercedes Yo no lo veo Genial Yo Vettel y Mercedes Puede pasar Puede pasar Pero Mercedes Pensemos que tiene A Botas Representado De Toto Wolf Protegido De Toto Wolf Y haciéndolo bien Cumpliendo un papel De escudero Ideal Y luego tiene La cantera Russell ¿Vale? Luego tiene la cantera Russell Que creo que es la bala En la recámara que tienen Para cuando Hamilton Decida irse De Mercedes ¿Vale? Yo no veo tanto a Russell Como compañero de Hamilton Sino como sustituto Que puede que termine pasando Russell de compañero de Hamilton ¿Vale? Pero Lo veo más En ese papel de De sustituto directo De decir Vale, pues se nos va Hamilton Nuestra apuesta fuerte Es George Russell Entonces Sí, piloto alemán Todo lo que tú quieras Vettel Pero no lo termino De ver No es que no quiera verlo Lo que digo siempre Yo os hablo De lo que creo Que puede pasar No de lo que quiero ¿Vale? Lo que quiero Ya he dicho Me gustaría Fernando Alonso Ferrari Pero no va a pasar Ese hueco es para Sainz Que también me hace ilusión Vettel en Mercedes Yo Vettel Sinceramente Creo que se retira Creo que Que se retira ¿Vale? Si leéis las palabras Del comunicado Dice algo muy importante Que es Tengo que pensar En lo que realmente importa Con esta circunstancia Del COVID y tal Tengo que pensar En lo que realmente importa Dice Sebastián Vettel Y no incluye las palabras Otras competiciones y tal No Lo deja ahí ¿Vale? Eso A mí me preguntas Suena Hasta luego gente Me voy Estoy dormido O sea Yo Yo interpreto eso Que puede que no Pero yo interpreto eso Y es que en el fondo Si no se rebaja O sea Si no acepta Las condiciones de Ferrari Que puede que sea Una invitación a irse Pero si no acepta Las condiciones de Ferrari Va a aceptar Esas mismas condiciones O inferiores En otros equipos De media tabla No O sea O Mercedes De verdad que es que Mercedes le va A enviar más Eh Le va a enviar más dinero O sea Le va a ofrecer más dinero Gracias Amfibio Por eso De verdad ¿Crees que Mercedes Le va a ofrecer mejores condiciones contractuales A Betel De las que le haya ofrecido Ferrari Teniendo a Russell En la recámara Teniendo a Botas Yo no lo veo Yo no lo veo Hoy McLaren ha subido Dos fotos del coche de Carlos Ah sí A ver Voy a mirarlo Yo he visto Vi la de Norris De ayer Y dije lo de Que pusieron no sé cuántas papayas Y cosas Que a mí me da la sensación De Pues de eso De abandono De despedida Vaya Si había puesto una de Carlos aquí A ver No sé Puede que el contrato ya esté firmado ¿Vale? Y no lo quieran anunciar todavía Por lo que sea Porque McLaren está esperando A cerrar al sustituto de Sainz O sea quiero decir La circunstancia ahora mismo Como yo creo que está Es que Carlos Sainz Ya está firmado por Ferrari Quizá falta algún flequito Pero ya está firmado por Ferrari Y quizá McLaren Está esperando a decirlo Para cuando tengan al sustituto ¿Vale? Para decir Se va Carlos Sainz Y a los 10 minutos Entra Ricciardo O quien sea Igual están esperando Nada A Betel y Williams Es absurdo Quieras o no Un piloto nacional Es bueno para la afición generalista Y además un equipo ganador Es que es eso O sea Solamente fichar por Ferrari Ya genera interés en España Porque tú En este país Que no tiene tradición De motor sport Ni de Fórmula 1 ¿Vale? Si hay una palabra Que levanta el interés De una persona Que le dé igual La Fórmula 1 Es Ferrari ¿Vale? O sea Si hay un equipo Que le llame la atención A alguien que no siga La Fórmula 1 Es Ferrari ¿Vale? O sea es Ferrari Irte a Ferrari Significa que Que Joder El interés crece ¿Vale? Automáticamente Significa que Cualquier fin de semana De Fórmula 1 Se le va a prestar Más atención que antes Porque tenemos Un piloto español En Ferrari Y también significa Por desgracia Que creo que Charles Leclerc Se va a convertir En enemigo nacional Y yo personalmente Yo no voy a participar En eso ¿Vale? Pero pasará también O sea Todo positivo no va a ser Pero bueno Yo personalmente Hombre Salvo que de repente Leclerc Empieza a sacar de pista Carlos Sainz A insultarle Y digas ¿Qué hace este tío? Vale Pero si no Si no No Yo personalmente No voy a tener nada En contra De Charles Leclerc Obviamente De hecho A mí Leclerc Me encanta Como piloto O sea Me encanta Yo he dicho varias veces Que Leclerc y Verstappen Son de mis pilotos favoritos Ahora mismo Y Sainz también O sea que Por mi parte Yo voy a esperar Que la competición Sabe lo más bonita posible Y ya está ¿Toto Wolff Dejó de ser representante De Valtteri Bottas? ¿En serio? ¿Ah sí? No tenía ni idea ¿En serio? Voy a mirarlo ¿Toto Wolff Votas Representante Hombre Esto cambiaría las cosas Esto cambiaría las cosas No sé No sé Pero aún así Ese hueco sería para Russell ¿Vale? O sea No vería No vería No vería sentido En Vettel No sé Mira lo que dice Speedhunter Que Si Mercedes Abandonará la fórmula En 2022 A ver Yo creo que no ¿Vale? Yo Creo que no Pero Pero Vale Si es verdad Que creo que cabe Una pequeña posibilidad De que Mercedes Abandone la categoría No sé si 2022 O 2023 Y que McLaren Quede como el equipo Líder Del motor Mercedes Digamos Como el equipo referente Del motor Mercedes Volver un poco Al principio de los 2000 Creo que puede suceder Porque Mercedes Nunca ha asegurado Ni nunca ha dejado clara Su intención De seguir muchos años En Fórmula 1 Pero creo que eso sucederá Cuando Hamilton se canse ¿Vale? Lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Pero si es cierto Que es algo que puede llegar a suceder Que Mercedes Decía Abandonar la Fórmula 1 Para centrarse en la Fórmula E O otro tipo de competiciones Que le potencien más su marca ¿Vale? O sea Hay que recordar que Mercedes A pesar de estar arrasando estos años Económicamente No le ha salido muy rentable Su inversión en Fórmula 1 ¿Vale? Ha habido años que incluso ha perdido dinero Entonces Sería muy raro Sí Pero tampoco Quizás sería la locura más grande De la historia Que Mercedes Abandonara la categoría Y dejara pues Para McLaren El motor Mercedes Y quizás Una serie de trabajadores Y tal Y McLaren creciera mucho deportivamente Que entonces Entonces Sí sería un error Quizá Carlos Sainz Que haya abandonado el equipo Pero como lo veo tan improbable Lo veo tan complicada Esta historia Y si pasa No creo que fuera antes de 2023 Sigo pensando que es un acierto Y se aferrarí Y también te digo Si pasara esta desestructuración De Mercedes Y medio volver a fusionarse Con McLaren Es probable Que El piloto de ese McLaren Fuera Hamilton ¿Vale? Quizá O sea Pero esto insisto Esto es una pedrada mía Que tengo en la cabeza Que Mercedes Nunca ha llegado a Asegurar su futuro En Fórmula 1 Y Y Podría pasar Pero Lo veo muy improbable Creo que oye Lo inteligente ahora Era irse a Ferrari De verdad Así te lo digo Así te lo digo ¿Qué dices aquí? En el Twitter del juego de F2 ¿De qué habláis? Perdón Sí Tengo puesta música de Final Fantasy De fondo Creo que La música de Final Fantasy En este caso la del 9 Pega con todo Venga esto Final Fantasy 9 Lo interesante sería Que Leclerc y Sainz Compitieran libremente Pero con respeto A las primeras que eran de 2021 Y ahí Ferrari dice No Ferrari Es Carlin Ferrari ya tiene decidido Que no es el piloto número 1 Ahora le toca a Carlos Sainz Demostrar que él también puede serlo No No creo que O sea Obviamente lo ideal sería Que en todos los equipos Hubiera libertad De actuación Para los pilotos ¿Vale? Que no les dijeran Pues déjate pasar y tal Eso sería lo ideal ¿Vale? En un mundo ideal Pero la fórmula 1 no es así Por desgracia Entonces creo que en Ferrari Va a estar muy claro Quién es el 1 y quién es el 2 Pero repito Lo que he dicho antes Que es Está en la mano de De Carlos Sainz Revertir Esa situación Está en su mano ¿Vale? O sea Depende totalmente De él He visto He visto lo que ha empleado El F2020 En Twitter Me preguntáis por él Sinceramente No me ha llamado En exceso la atención ¿Vale? Me parece chulo Lo del cambio del RS Que ha hecho Que han hecho un poco Pero Pero no No me vuelve loco O sea No Además es que ahora mismo Lo hablaba antes con Javi Y estoy casi de acuerdo con él Tampoco tendrás que me generar Una ilusión en exceso Ahora mismo ver un nuevo juego De la temporada de Fórmula 1 Cuando no hay temporada de Fórmula 1 ¿No? Y dos meses antes de que lo estrenen No, no estoy yo muy ilusionado Ahora mismo Ya me llegará ¿Vale? Ya me llegará el hype Pero ahora mismo No lo tengo Sainz de Samu y señores McLaren No creo que quiera marcarse Un Felipe Massa Que prefería ser el segundo Ferrari Pero si es lo que ha dicho Don Rafael Pero Es que Tú A Ferrari puedes entrar como segundo piloto Pero puedes salir hecho leyenda Está en tu mano ¿Cómo vas a rechazar a Ferrari? Por la incógnita de McLaren Por muy líder que seas en McLaren Sí, claro Te quedas en McLaren Tan cómodo Pero McLaren Que consiga podios y victorias Es una incógnita Ferrari es un hecho O sea, ya está Y aparte es Ferrari Insisto O sea, es que Yo también he pensado Lo que dices tú Pablo Te estoy leyendo ahora Lo que me extraña Es que a Ferrari No se le haya pasado Por la cabeza a Giovinazzi ¿Sabes qué pasa? Que ha jugado en su contra Su temporada 2019 El haber hecho tan poco Contra Raikkonen Y también Que no estemos teniendo temporada Ahora para demostrar algo Entonces Creo que Su nivel Ha demostrado que no está Ni para segundo De Ferrari Y ha jugado en su contra Eso, eh O sea, si hubiera habido carreras Este principio de temporada Hubiéramos tenido las 3 o 4 carreras Que hubiéramos tenido ya O más Creo Que Giovinazzi Hubiera sido una opción más sensata En el caso de que lo hubiera hecho muy bien Yo lo dije en mi vídeo Hace 3 o 4 semanas Pero Creo que se ha jugado en su contra Y creo que Ferrari Tiene miedo De que Giovinazzi No les pueda ni rendir Y si es verdad Que tendría sentido Por lo de Guardarle el asiento Entre comillas A un Mick Sumaker En el futuro A un Robert Schwarzman A quien sea Pero Para eso puedes fichar Un piloto con garantías Como es Carlos Sainz O sea, también lo entiendo He visto eso He visto ese tweet De Gastón Lo he visto, lo he visto El de los fondos de pantalla De Fernando Alonso, sí Sí, por eso lo comentaba antes Vale, comentaba antes Que sí Están soltando el rumor Y no le viene mal A Renault Que hablen de ellos Al final Los equipos de Fórmula 1 Son muy listos Vale, y los departamentos de marketing De los equipos de Fórmula 1 Ganan muchísimo dinero Porque son muy buenos Y a Renault Tenga o no Posibilidades reales De fichar a Fernando Alonso No le viene mal Que se hable de ellos No le viene mal Porque al final Pues es subir el interés De la marca Es hacer que se hable de ellos Es incluso quizás Subir acciones Vale, que algún accionista Diga Uy, pues yo voy a invertir Más en Renault Que parece que puede Fichar a Fernando Alonso Tenga o no posibilidades Vale, es lo mismo Que hace el propio Fernando Alonso Cada 2x3 Dejando caer Que si vuelve a Fórmula 1 Que si va a hacer No sé qué tal O sea Son estrategias Vale, no caigáis Yo reconozco Lo he puesto en Twitter Que ya Tal y como está la cosa Y no habiendo carreras Pues mira Me subo al carro del hype Me subo al carro De las especulaciones Y lo disfruto Tampoco me voy a preocupar En exceso Pero yo La de La de Alonso a Renault Es la que menos me creo Es la que menos me creo O sea, yo insisto Y siento quitar la ilusión A quien me esté escuchando Pero me creo bastante Antes a Wanjuzu En En Renault Para 2021 Que a Fernando Alonso Vale Y Ocon O sea, es que sería ideal Porque se quedaría Wanjuzu Piloto prometedor Que lo ha hecho muy bien En Fórmula 2 Chino Que meterá mucha pasta A China Para que esté ahí Y Esteban Ocon Piloto francés De la casa Y referente Vale Que yo creo que Ocon Este año lo hará bien Cuando empiece la temporada O sea En una circunstancia En la que está Renault Que no le sobra Que económicamente No está bollante Vale Es como yo lo veo Carlos va a tener que cerrar bocas Con la temporada Que le queda en McLaren Yo creo que ya ha cerrado Bastantes este año Y puede que lo vuelva a hacer Que Giovinazzi No haya competido A Raikkonen Pesa mucho Claro es eso Es que No es que perdiera Con Raikkonen Es que Perdió por bastante Y es verdad Que su segunda mitad de temporada Remontó un poquito Pero Claro También hay un problema Y lo comentaba Víctor En su vídeo Que lo vi el otro día No solo ver todos El de Víctor Pero el otro día sí le vi El de Vettel Y Ferrari Y tal Claro Es que también En la Fórmula 1 Se ha instaurado una costumbre Que es muy poco sana Que es creer Que todos los pilotos Son Verstappen Que los subes un año A Fórmula 1 Y ya de repente destacan Y no Hay pilotos que necesitan Un año o dos de cocción Vale Y luego ya se hacen Muy buenos pilotos Quizás sea el caso De Giovinazzi Pero Lo va a tener que demostrar Este año Vale También te digo Si este año Lo hace bien Giovinazzi En Ferrari se van a arrepentir De no haber contado con él Porque les habría salido más barato Muchas gracias Oscartes Por Tres Antes de que digas mi nick Tú me conoces como Ricote Que aquí me... Ah vale Pues gracias Ricote Por tus tres meses de Prime Lo he hecho mal O sea Primero siempre leo el nombre Y luego leo el El este Muchas gracias Además eres Patreon Así que Más apoyo imposible Por tu parte Muchas gracias Oscartes Por tu Por Ricote Como quieras que te llame Por tu apoyo Lucas Parichica Bienvenidos todos también Vale No estoy saludando A los followers Porque yo En este tipo de directos Me gusta hablar Y leeros a la vez Y no tanto No tanto eso Pero bueno A ver ¿Crees que esta vez Es la que más cerca Ha estado Alonso De volver al FMRD Que se retiró? Sí Sin estar cerca Todavía creo Sinceramente Sí Evidentemente Es el momento En el que más cerca está De volver a la Fórmula 1 Claro Eso no significa Que esté cerca Significa que Teniendo en cuenta Los momentos Este es el que más cerca está Pero no está cerca No sé si me explico O sea Sí A ver Ahora mismo faltan huecos En asientos ¿Vale? En principio En Renault Se quedaría un asiento libre En McLaren Hay un asiento libre Pero no significa Que Sea para Fernando Alonso Pero sí Evidentemente más cerca Que hace un mes Está ¿Vale? Si te refieres a eso Pero sigue estando lejos Es como si me dices Está más cerca ahora mismo De volver Barrichello También un poquito más cerca ¿No? Bastante más posibilidades Para Alonso Obviamente que para Barrichello Pero que Que no lo veo probable ¿Vale? No lo veo probable Esto acerca Alonso A estar cerca de la F1 Efectivamente Anfibio Lleva más por ahí Más que el poco nivel Que ha demostrado En marketing Por ser italiano Es un piloto Que no vaya a poner Problemas a Leclerc Sí, claro Que no iba a poner Problemas a Leclerc Está claro, Pablo Pero el problema Es que no iba a poner Problemas a nadie Porque El problema no es que No fuera a poner En problemas a Leclerc Valga la redundancia Sino que Ni siquiera iba a poder Frenar un poco Ni a los Red Bull Ni a Mercedes ¿Vale? En carrera Porque el ritmo Ahora mismo de Giovinacci Sería juguarse Demasiado Ponerle en Ferrari Ha demostrado Demasiado poco Entonces Sí, que no ponga Problemas a Leclerc Es ideal Pero también es ideal Que si Leclerc Le dan una carrera Giovinacci Te quede tercero O segundo ¿Vale? No te quede Simple sexto Esa es la Esa es la clave Estaría bastante guapo Que alguien con dinero Regalase unas suscripciones Yo es que no sé hacerlo Sinceramente Es un concepto de Twitch Que no he entendido todavía El de regalar suscripciones No sé cómo va Pero si alguien quiere hacerlo Pues bienvenido Eh ¿Y si Renault Cierra la presión De la C1? Es que yo creo Machaca Que si Que si Ricciardo Se va Es porque Renault Está cerca De cerrar La La presión De la Fórmula 1 O sea Sinceramente Era la apuesta Era la apuesta Era el piloto Nuevo piloto referente De De Renault Si Se va Ricciardo El proyecto Pierde mucha credibilidad Vale Creo eh Sinceramente Creo que pierde mucha credibilidad Así que No sé De verdad que no sé Qué va a hacer Me encantaría Pues esto Lo cuento Pero es que no lo sé Vale no No puedo saberlo Creo que la posibilidad Está ahí Vale jo que bonita es esta canción Me encanta Tenéis que jugar Final Fantasy 9 Si no os gustan Los combates por turnos Podéis hacer como yo Trampas Que es lo que hice Para jugar Porque no me gustan Los sistemas de combates por turnos Pero bueno Lo disfruté igual Quizá menos Pero igual Es eso Creo que Renault Si se Si se le va Ricciardo Y La única forma De mantenerse Es eso Con un Wanjuzu Que le sirva De apoyo económico Y con un piloto Referente francés Y convertir a Ocon En una especie De nuevo Ídolo nacional Si no lo veo complicado Un periodista alemán De F1 Insider Dijo que es probable Que Betel se vaya a McLaren Un segundito Están escribiendo por acá Ah me está Me está hablando Javi Totería nuestra Un periodista alemán De F1 Insider Dijo que es probable Que Betel se vaya a McLaren Ya que lleva mucho tiempo Negociando con Andrea Seidel ¿Tú crees que podría ser? Yo es que Te digo Con Betel y McLaren Lo mismo que te digo Con Ricciardo Si Betel en McLaren Es un pilotazo Y le vendría muy bien Y un tetracampeón del mundo Y su experiencia Y bla 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 Todo lo que tú quieras Pero ¿Está dispuesto a McLaren A pagarle a Betel Lo que pide? ¿Y está dispuesto a Betel A cobrar lo mismo Que cobraba Sainz en McLaren? Porque si Betel Está dispuesto A cobrar lo mismo Que cobraba Sainz en McLaren No entiendo Cómo no se queda En Ferrari Con un coche mejor Y cobrando bastante más De lo que cobraba Sainz En McLaren O sea Habría muchas cosas Que se me escaparían ¿Vale? Y sinceramente Creo que a Betel Le va a costar Encontrar motivación En un equipo de media tabla Que ahora mismo es McLaren Me parecería raro Creo que antes se retira Lo digo de verdad Y no porque quiera Por su personalidad ¿Vale? Me dice Raikkonen Y me creo Que se fuera a McLaren Me lo creo En esa circunstancia ¿Vale? No en la actual ¿Pero Betel? No, no le veo Tomando ese camino No le veo Esa pasión pura De carrerista Y ya está De decir Pues corro donde sea Porque me gusta correr No, creo que es un tío Muy ambicioso Que es normal Como todos los campeones del mundo Y que si no puede Luchar por ganar Pues no lo va a hacer ¿Vale? Es hasta probable Que se tome un año de descanso Y ver que pasa en 2022 Pero Lo veo complicado Sinceramente Dejad de pasarme ya El tuit del Los Wallpaper de Alonso Que lo he visto ¿Vale? Que me ha pasado Ahora no sé quién ha sido Pero que ya Ya lo hemos comentado Y ya os digo Lo que pienso ¿Vale? O sea, yo Amfibio Dice esto Lo único que va a tener En 2021 Con su familia Yo es que ya he visto ¿Vale? En el futuro Yo ya estoy viendo Documentales de la RTL Que creo que es la tele alemana En 2036 Diciendo ¿Qué fue de Sebastian Vettel El tetracampeón del mundo De Formula 1 Entre 2010 y 2013 Y vayan de repente Con una cámara Un señor alemán al hombro Lleguen a Heppenheim Que es el pueblo de Vettel Y vean un señor Pastoreando ovejas Y ese señor Va a ser Sebastian Vettel Con un hierro candente Marcando toros Yo qué sé Yo eso lo veo Y que digan Pues sí Yo en su momento Era piloto de Formula 1 Ahora estoy aquí Más a gustito Con mis vaquitas Con mis cosas Yo a Vettel Le veo así Es un tío muy introvertido No tiene redes sociales Que es rarísimo Para un piloto actual Yo personalmente Y no lo digo de broma Veo a Vettel De aquí a 15 años Con una granja gigante En Heppenheim Y marcando Toros y vacas Con un hierro Y esquilando ovejitas Y siendo muy feliz O sea Pero no lo digo Tiene un huerto en Alemania Ya o sea Ah no Que es una hipótesis Yo me lo creo Que se ponga un huerto Y no lo digo de broma Ni como algo Ofensivo ni nada O sea Súper guay Hacerte un huerto A mí si me gustan esas cosas Me lo haría Pero Le veo más en ese plan Que decir Pues me voy a McLaren No sé Personalmente Ahora vamos a ver Si Vettel le gusta la Fórmula No tiene nada que ver Que le gusta la Fórmula 1 Yo creo que la Fórmula 1 a Vettel Le encanta Le apasiona Pero Cuando ya has ganado Tantos mundiales Cuando has sido tan grande Aceptar un papel secundario En un equipo de media tabla Y dejar de luchar por victorias Y mundiales Para luchar por puntos Te puede gustar mucho La Fórmula 1 Pero Te puede apetecer muy poquito Hacer eso también ¿Vale? No sé No No lo veo tan sencillo ¿Vale? No lo veo tan Tan simple O sea Te puede encantar La Fórmula 1 Pero Pasar de estar aquí A estar aquí No es tan No es tan sencillo ¿Tienes algún miedo De que a Carlos Se marque un Gasly 2.0 Y que Leclerc Acabe con su carrera? Creo que la preparación Y trayectoria Que tiene Carlos Sainz En Fórmula 1 No se parece en nada A la que tenía A Pierre Gasly Cuando subió a Red Bull Pero en nada A Gasly le subieron Después de temporada y media En Toro Rosso Muy buena sí Pero temporada y media A Carlos Sainz Le van a subir Después de 5 añazos En Fórmula 1 Y siendo el año pasado El piloto revelación Y haciéndolo bien Contra bestias pardas Como Verstappen Y contra buenos pilotos Como Hulkenberg ¿Vale? Aunque su etapa en Renault No fue la mejor De su carrera Así que no Para nada creo que O sea Poder puede pasar Evidentemente Se puede hundir Psicológicamente Esperemos que no Y ver truncada Su carrera deportiva Pero Los parecidos Entre la trayectoria O sea Las trayectorias De Carlos Sainz y Gasly Son demasiado diferentes Como para Como para usar a Gasly De ejemplo Sinceramente Y Sainz ha pasado Por 3 equipos también Que es importante Ferrari será el cuarto Juez Que vaya equipos Por los que ha pasado Carlos Sainz A McLaren Ferrari y Renault Ojito Que no ha pasado Por Force India Haas Y Y Renfe ¿No? O sea Ha pasado por Renfe ¿Por qué digo Renfe? No lo sé O sea Ha pasado por Desequipitos muy serios ¿Vale? Voy a por agua Porque Tengo la costumbre De hablar muchísimo Y llega un momento Que te quedas sin Sin voz Y eso está regular Los ingleses dicen Que McLaren En el recambio de Sainz Será Stoffel Van Dorn No Van Dorn está súper bien En Mercedes O sea Me extrañaría Van Dorn está muy bien En Mercedes Es piloto ahora mismo De Fórmula Creo que Mercedes Tiene un proyecto interesante Para la Fórmula Lo digo de verdad Y Me extrañaría A ver Quizá por el propio Van Dorn Querría Pero me extrañaría Van Dorn no demostró Muy poquito en Fórmula 1 Quizá se merece Una segunda oportunidad No te digo yo que no Pero me extrañaría A ver Niccoli Lo de Sainz No está confirmado No está confirmado Pero Hay medios Muy prestigiosos De los que yo Les doy credibilidad Y mucha gente Que sabe de esto De verdad Les da credibilidad Que hablan De que esta semana Se va a hacer oficial ¿Vale? Así que Si me preguntas a mí Creo que es oficial O sea Creo que está hecho No es oficial Obviamente Eso ya llegará Pero creo que está hecho Aún así No quiero hacer un vídeo Ni grabar un vídeo Para mi canal Hasta que no sea oficial ¿Vale? De esa noticia Por eso hoy Básicamente pongo en el título Que vamos a hablar de rumores Y de cositas Volveremos a anuncio De Viceroi Y al vive La Fórmula 1 Con Renault Estaría bien A ver Voy a leeros un ratito Una pregunta muy difícil Es ¿A Betel le gusta La F1 O el automovilismo? No entiendo la pregunta Buggy Circuit Le gustarán ambas Te refieres Porque se ve a otras categorías Eso sería lo lógico ¿No? En estos casos Decir Bueno Pues en Fórmula 1 Ya no encuentro motivación Me voy a hacer El WEC O la Indie O el DTM O lo que quiera Pero que yo sepa Que yo sepa Y esto Corregidme si me equivoco No recuerdo Unas declaraciones De De Sebastian Betel Diciendo Me interesa la Indie O me gustaría ganar La 24 de demás Yo no se lo recuerdo ¿Vale? Lo habrá dicho Lo habrá dicho En algún momento No lo sé Pero yo no le recuerdo decir Joder Me haría muchísima ilusión Correr en No Yo no se lo recuerdo Si ha pasado Me lo he perdido Lo siento Entonces por eso Me hace más pensar En retiro total O sea En retiro A los Rosberg Con la familia Y ya Eh Motolfan Gracias por la raíz Me dices por aquí Oscar Hay una frase Que dice Betel En el comunicado O algo así Ya no existe El deseo De continuar juntos Que suena un divorcio En plan Nos aburrimos Pero tampoco es que Me vaya a hacer un Tinder Es que A ver Lo decía Fíjate Que yo no suelo ver Sus vídeos Pero vi el vídeo De Lobato Vale Vi el vídeo De Lobato Hablando de De este tema Y yo con Lobato A veces estoy de acuerdo En cosas Y a veces no Pero dijo algo Que fíjate Que creo que tiene razón Y es que Probablemente la oferta Que le hizo Ferrari A Betel Fuera más una invitación A irse Vale Que a que la aceptara Quiero decir Hay dos formas De echar a un piloto De tu equipo Una Decirle Mira ves la puerta Vete Vale Que está bastante fea Y otra Ofrecerle condiciones Mucho peores De las que tiene actualmente Creo que Ferrari ha puesto Por esa opción Y que ellos Querían en el fondo Que Betel No aceptara la propuesta Pero esto es hablar por hablar Porque que yo sepa No han salido a la luz Las condiciones Vale Sinceramente Si McLaren A ver Ni Bicoli McLaren tendrá Motores Mercedes En 2021 Si Pero no creo Que eso les convierta En un equipo cliente De Mercedes Vale Por eso Ver a Russell En McLaren Me parecería extraño Que no les vendría mal Ojo Dos pilotos ingleses En McLaren Les vendría ideal Pero no creo Que McLaren Se convirtiera En ese equipo cliente De Mercedes No lo creo Puede pasar Pero no lo creo Vale Gracias por la raíz Rusky Power Ferrari Es mucho De hacer la cama A ver yo Es que claro Tú imagínate Tú eres Betel Vale Vienes de ser el piloto referente Del equipo Y te dicen No pues Ahora vas a seguir Pero cobrando la mitad Y un año menos Y tu compañero El rookie del año pasado El casi rookie del año pasado Eh Va a cobrar Más que tú Y va a estar más años No te están diciendo Vete Pero te lo están diciendo Vale 222 espectadores A mí se me actualiza Aquí Ahí A mí Ahora mismo Me pone 238 Pero vamos Que esto va cambiando Cada 10 minutos O sea Pero bueno Gracias a todos Por estar aquí Evidentemente Se rumorea Que ha sido el propio Betel Quien filtró la noticia Y obligó a Ferrari A anunciar el desacuerdo Sin tener un sustituto ¿Qué ganaría Betel con eso? No te digo que no te crea No sé quién lo ha comentado Ni nada Pero ¿Qué ganaría Betel con eso? Acabar mal con Ferrari ¿Le interesa eso a Betel? No lo creo Nada venganza Por Dios Esto no es Red de Redemption Yo creo que McLaren Está creyéndose Que puede marcar Un revólver Su Renault Y ser capaz De superar El equipo fabricante De motores Yo no lo veo Sinceramente Lo que hay Una cosa En todo este En todo esto Que estamos charlando Ahora mismo ¿Vale? Hay una cosa Muy graciosa Esta temporada Estaba siendo rara No ha empezado De hecho Imaginaos lo rara Que es Que no ha empezado Para que empecemos Por ahí Esta temporada Está siendo extraña Pero puede serlo aún más Porque Muchos pilotos Acaban contratando 2020 ¿Vale? Pero la Fórmula 1 Hace un par de semanas O semana y media O hace cuatro días No lo sé Lo he leído en este último mes Estoy seguro Solo de eso Dejó caer Que igual La Fórmula 1 Es que ojo a esto Esto puede ser muy gracioso Igual la Fórmula 1 La temporada Acaba en 2021 ¿Vale? O sea Igual en enero Hay carreras Entonces Entonces Tendríamos Por ejemplo A Vettel Sin contrato Para la última carrera A Vettel Y a otros muchos pilotos A Saizze-McClaren No podría correr A lo mejor O sea No sé cómo lo harían No sé si Cambiarían el asiento Para esa carrera Lo lógico sería Que aplazaran Los contratos De alguna forma Para que cada piloto Acabara la temporada Con su equipo ¿No? Pero Puede ser muy divertido Porque claro Igual llega la última carrera Del año Y Claro iba a decir Vettel no tiene contacto con Ferrari Y no puede correrla En enero Y tú dices Bueno pues ponen a Raikkonen Alfa Romeo No Raikkonen también acaba en 2020 O sea Estaría libre Sí no sé O sea Puede ser muy divertido Puede ser Muy divertido Que pase eso Y sería O sea Que tengan que subir Pilotos de la cantera ¿Sabes? O algo así Que no creo que pase ¿Vale? Si termina habiendo carreras En 2021 En enero Harán alguna especie De prórroga De contratos Inventarán algo Para que cada piloto Acabe con su equipo Pero Si pasara Si pasara Sería Un espectáculo O sea Tú imagínate La última carrera del año Que se estuviera jugando A lo mejor En el Mundial Vettel Por decir algo Y no pudiera correr Con Ferrari O sea Sería un circo Sería un circo tremendo En un principio Esa carrera Tendría que correr El tercer piloto Si le pasa algo a Vettel Sí Sí No claro Pero Tú imagínate Que Vettel Se está jugando En el Mundial Por lo que sea Este año Que poder puede pasar Que ya muchos dicen No Vettel se retira De Ferrari Si no en el Mundial Espérate Que empieza la temporada Yo también lo creo Que no va a conseguir El Mundial Pero Esperemos Que empiece la temporada Tú imagínate El circo Ya está Solamente hablo de eso Imagínate el circo Punto Porque al final Es que son contratos Son temas Muy complejos Y oye Técnicamente Si tú acabas Un contrato en 2020 Lo acabas en 2020 Lo que no sé Si en los contratos Pone temporada 2020 Y si incluye 2021 O solo año Entero 2020 Ese ya sería El El temita Sorry por el spam Pero los contratos Se hacen hasta fin de temporada No de año Mirad lo que dice Luis Sancho Vale Si me decís Que en el contrato Es que no lo sé Yo no me he leído Un contrato de Fórmula 1 Nunca Vale Si en el contrato Pone hasta final de temporada Pues haría así Y ya está Vale no No pasaría el circo Pero si pone hasta final de año Yo si fuera abogado Para hacer el caos Para Para generar Para generar indecisión Yo Yo lo Lo provocaría Pero bueno Está bien O sea Los que sepáis A ver yo tampoco Pero yo te da la pinta No a ver Luis o sea Que lo lógico Es lo que dices tú Vale Pero hasta ahora Hasta toda esta pandemia Nadie contemplaba Que una temporada Pudiera durar Más de un año O pudiera Albergar dos años distintos Entonces Ahí está donde digo yo Los procedimientos legales Por los que se puede correr O sea Que no es Que lo normal Vale Lo normal Es que cada piloto Acabe su temporada Con su equipo Y no pasa nada raro Pero O sea Que tú imagínate Tú imagínate La última carrera del año ¿Vale? Este año Claro Betel acaba contacto con Ferrari No puede correr Y Sainz ya tiene contacto con Ferrari Y corre esa última carrera del año Pero es Betel El que está jugando el mundial O sea Uff Solo de imaginármelo Me parecería súper divertido Ya pero es lo que digo Al final de temporada Quedan los actors de sponsor Con el piloto que se va Y empiezan con el nuevo Por eso digo que van Funcionando temporada Si no de año Que tiene todo el sentido Del mundo eso ¿Vale? Tiene todo el sentido Del mundo Ese problema también Estar en el juego Con los contactos Sí, ese problema Va a estar en todos lados En todos lados En todos lados Va a doer Join the chat Dicen por aquí Sale más lleno En la última carrera Poco se habla De que hay dos pilotos Que les queda poco tiempo En F1 Y que no hay reemplazos De lujo en F2 Pero ya ni Reconen Bueno, creo que no hay Reemplazos de lujo Robert Swartzman Si lo hace bien Tiene un hueco O en Alfa Romeo O en Haas Personalmente creo Y luego veremos Siempre hay sorpresas En el formulado No creo que haya problema De falta de pilotos Una temporada No dura más de un año Pero el desarrollo Y los compromisos Publicitarios Sí Exactamente donde terminarían No lo sé Es que no lo sé No sé No, yo creo que Los compromisos Publicitarios Duran lo mismo Que lo que dura El contrato Del piloto Por el equipo Creo, eh Creo Insisto Es que no he visto nunca Me encantaría leer Un contrato de Fórmula Alguna vez Para poder hablar De esto con más Con más criterio Pero es que tampoco Tampoco me lo sé Edal No, te has perdido mucho Estamos hablando de rumores Y ya está Lo de Sainz A Ferrari Es un rumor No, es que no es un rumor Es Está a falta de firmar Vale Lo sueltan medios Muy importantes Medios a los que yo les doy Mucha credibilidad Y yo me lo creo Y los mismos medios Que dijeron Antes de ayer Que al día siguiente Se confirmaría Lo de Vettel Por Lo de Vettel Tiendose de Ferrari Están diciendo Que Carlos Sainz Ha fichado por Ferrari Entonces Teniendo en cuenta Los precedentes Recientes Yo estoy en el carro De que De que ya ha sucedido Vale De que es cuestión De oficializarlo Así que sí Kiko Rivera Está haciendo stream De FIFA 20 Nada me ha interesado Menos hoy Pero gracias por la información Oye pues está bien Esto de charlar de vez en cuando En Twitch De actualidad O sea me gusta A mi en general aquí Me gusta jugar jueguitos Y cosas Pero esto también está bien No llegas muy tarde Andiak No te preocupes Todavía nos queda un ratito más De charla No va a ser esto Cinco horas Vale Pero un ratito más Nos queda Con la musiquilla de Zelda ¿Sí? Me he puesto de fondo Antes estaba Final Fantasy He dejado una lista de reproducción Y se van poniendo cosas Poco se está hablando De que McLaren Si se va a Riquiardo Sería oficialmente El equipo Más cachondo De la parrilla Igual demasiado Para términos de marketing Para McLaren Pero bueno Sí Sí Desde luego Generaría muy buen rollo Y generaría mucha simpatía Un equipo McLaren Formado por Riquiardo y Norris Aunque quizás Se hicieran hasta pesados Pero bueno Molaría ver Que la última carrera La tienen que hacer Con sus equipos nuevos Y con Tase Para el Mundial 2020 En planco de Masters Sí, estaría bien A ver ¿Qué decís por aquí? ¿Qué hacemos con Kiviat? Por ahora Seguirá en Alfa Tauri Hasta que Hasta que Helmut Marco Encuentre Como por fin Echarle Porque No tiene otra opción Antes comentabais Que Sigrod Ya lo hace mal Y tal Yo creo que el nombre De Kiviat Es un nombre Que podría encajar Perfectamente en Haas ¿Vale? Si al final Se terminan cansando De Oro Y quizás En Alfa Romeo Quizás no tanto Aunque bueno Kiviat ya tiene relación Con la familia Ferrari Por su año 2018 De probador No lo sé Pero Pero Vaya Creo que Kiviat Cuando ya te asientas Tantos años en Fórmula 1 Haciéndolo bien Dentro de lo que cabe Sin hacer nada loco Pero haciéndolo bien Creo que puede seguir Perfectamente No, pero a Betel No se baja Alfa Romeo No lo veo No lo veo Sí, o sea No estaría mal Yo que sé Me daría cosa también Ver a Betel Un equipo tan poco competitivo Tío Pero bueno Pregunta a la asistente Del móvil Cuando acaba el contrato Que a mí me ha respondido Uf Me está dando toda la luz Aquí En los ojos Y me vuelvo loco A ver Kiviat Si quiere seguir en Fórmula 1 Tiene que buscar Cómo salir de Alfa Tauri ¿Vale? Porque A Helmut Marco En cuanto le salga un piloto Un poquito Un poquito Que lo haga bien En Fórmula 2 ¿Vale? O en Superleaf O en Superleaf Fórmula Es decir Pues está la Superleaf Fórmula ahora Para darle mucho A la Fórmula 1 No En la Fórmula japonesa No me sale el nombre De Super Fórmula japonesa Iba a decir Fórmula super japonesa ¿Vale? Que es todo super japonés Pero no Super Fórmula japonesa Creo que está Yuri Bips Siempre me equivoco Con dónde está Yuri Bips Creo que está ahí Si ese chico lo hace medio bien Ese juego con Alfa Tauri Es suyo ¿Vale? Así que Ahí va a estar Falta un equipo más en esta parrilla Solo uno Ojalá Pero el que entre que sea competitivo No que entre por entrar ¿Vale? Eso es lo que me gustaría a mí Personalmente ¿Qué nos iba a decir Que Sainz se va a ir a Ferrari? Mira Tú me dices Que Sainz se va a ir a Ferrari En 2018 Y te digo Usted está borracho Por favor Abandone mi hogar Pero después de su temporada 2019 De verdad Te lo juro No me parece una locura No me parece un movimiento arriesgado Por parte de Ferrari Me parece un movimiento muy sensato Por parte de Ferrari De verdad Después de la temporada 2019 Que ha hecho Carlos Sainz Me parece un movimiento muy sensato Por parte de Ferrari Si lo hubieran hecho en 2018 Te hubiera dicho Usted por favor Abandone mi hogar No sé cómo ha conseguido entrar Pero huele a vino Váyase Pero después de su temporada 2019 Lo veo Lo veo normal tío Puffy El este está Ah Fantasia lo bloquea Tengo que quitar el El autobot este de aquí Me acordaré luego Puffy Te he mirado yo ya la frase Y te la he activado Es que Sainz también es de los más veteranos de la parrilla Bueno a lo tonto Si te vas a por pilotos con experiencia en Fórmula 1 Ya Carlos Sainz es de los que De la mitad para arriba evidentemente De experiencia Así señor Lo de Alonso Renault no me atrae nada Ya somos dos Pero si no va ahora A la Fórmula 1 No va en la vida Aparte no le queda otra Y a esperar que en el 2022 Suena a la fruta Pero qué necesidad tiene Fernando Alonso O sea vamos a ver Tú eres Fernando Alonso Te vas de la Fórmula 1 Porque no estás consiguiendo resultados ¿Vale? Porque no estás teniendo Un coche competitivo ¿Qué necesidad tienes De volver a la categoría Para estar en las mismas circunstancias Que antes ¿Vale? Porque antes con McLaren era igual Quizás van a la fruta Y sale un coche competitivo ¿Qué necesidad? De volver a Desprestigiar Tu imagen de campeón Con un coche de media parrilla Otra vez Pudiendo hacer retos Como el La temporada completa De indicar E intentar ganar Los tres campeonatos De automovilismo Más importantes El de resistencia El de Fórmula 1 Y el de indicar Al menos de monoplazas ¿Vale? Luego estarán los que digan Que la nada es que la más importante Y tal Yo creo que de monoplazas No hay duda Que son los tres más importantes Yo personalmente Vería más reto ahí Vería más reto ahí Salvo que es que llegue Mercedes o Ferrari Que ya no va a pasar ¿Vale? Mercedes o Ferrari Y le dijeran Vente aquí Vale, entonces sí Vuelve a la Fórmula 1 Pero volveré con Renault Otra vez Por si suena la flauta Yo no lo veo Ahora Esto lo tiene que decir Fernando Alonso Él sabrá lo que le motiva A él Y no soy yo nadie Para decirle lo que tiene que hacer Pero No sé O sea Yo personalmente Si fuera él No encontraría motivación En 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 volver a A la zona media De la parrilla Por muchas posibilidades Que hubiera de 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 eso No sé Te lo digo No, no he jugado al LOL Nunca No entiendo la pregunta Si Betel ha filtrado Realmente esa noticia No creo que le dejen Trabajar en Alpha O si quieren En Hash Yo no creo que Betel Y Ferragán Han acabado mal No lo creo De verdad O sea Simplemente Creo que Betel Ha pillado la indirecta De que no querían Que siguiera con ellos Pero no creo que necesariamente Haya acabado mal O sea Betel se ha hinchado De decir que él es fan de Ferrari Y que le gusta mucho Ferrari Y tal No 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 vería sentido En En haber hecho esto Con maldad Que a lo mejor sí Que a lo mejor sí Vale Pero yo no vería sentido Eh Me has hecho el anuncio del LOL Pero bueno ¿Qué decir por aquí? Yo veo a los o en la fórmula E Yo en la fórmula E Fíjate que no me veo No porque no me gustara Estaría bien Bueno no lo sé en la fórmula E ¿Por qué no? Pero todavía La fórmula E Yo creo que tiene que intentar Campeonatos más importantes Ahora mismo No es que la F en un España Con Sainz Pueda pegar un subidón Es que va a pegar un subidón O sea Es un hecho Hermes Sí Hermes 13 Hermes 13 ¿Se traducirá eso? Hermes 13 Claro Es lo que tú dices Verdasco Soy muy de Alonso Pero si va a volver con Renault La que da séptimo, octavo, noveno Prefiero que no vuelva Y gané otras categorías Es eso Exactamente es eso Es eso O sea Yo ya me he cansado De verle luchar por puntos Personalmente no me ilusiona Ver a Fernando Alonso luchar por puntos Prefiero verle luchar por Por eso Por el campeonato de indicar O tal El güey que me da igual El güey que a mí me aburre ¿Vale? Pero bueno También lo preferiría ¿Votas o Hulk para McLaren? No creo que votas Se fuera McLaren Y Hulkenberg quizá Tuviera posibilidades Si no hubiera dinero Para fechar ni a Ricciardo Ni a Betel Sí Lo vería una opción Decíais antes Van Dorn Yo es que a Van Dorn Le veo muy bien en Mercedes Pero claro Es verdad Que en Mercedes Podría ser motorista No lo sé No lo sé No lo sé Dependerá todo también De cómo acabe la temporada En tema económico y tal Ahora mismo es un poco Hablar por hablar Pero vaya De eso va el directo O sea Hablar por hablar Buenas tardes Rocanfarre Lo más triste es que Solo porque Sainz Fichó por Ferrari Van a hacer una campaña Como si fuera a ganar el mundial Pero mira De Rodríguez A mí Que se quiera Desde la prensa deportiva Generalista Que se quiera vender ilusión No me parece mal Lo puedo entender Vale Lo puedo entender Y más en este momento En el que no hay noticias Me molesta más Que gente Que sí sabe de Fórmula 1 Que sabe cómo funciona esto Quiera vender cosas que no son ¿Vale? Porque Vamos a ver Si Carlos Sainz firma por Ferrari Como parece que va a suceder Posibilidades de ganar un mundial ahí ¿Vale? O sea Ya está Esto no es opinión Esto no es conjetura Esto no es especulación Esto es un hecho Estando en Ferrari Tienes opciones De ganar un mundial Por lo general ¿Vale? Ahora No eres el favor No eres el segundo favorito No eres el segundo favorito Y encima en este caso No eres ni el líder del equipo Y eso Esos son detalles Que los que sí seguimos la categoría Sabemos Pero entiendo Que el lector medio de marca O de AS Simplemente quiera leer Que hay un nuevo piloto español En un equipo top Como es Ferrari Y que puede conseguirlo ¿Vale? E ilusionarle de esa manera Intentar Engancharle de cierta manera De esa forma Ahí está la clave ¿No? Que los que saben de verdad De Fórmula 1 Los que seguimos la categoría A mí no me gustaría Ver De gente que sí sabe de esto Que O que la sigue la competición Que diga cosas Que no son reales Pero No sé Cada uno que haga lo que quiera Yo personalmente digo Creo que Carlos Sainz Entrando en Ferrari Automáticamente Si ahora mismo Tiene un 2% En McLaren De 2% Pues en el mundial Por decir algo En Ferrari Ya tiene un 30 O un 40 O sea Obviamente Así lo veo Lo veo yo ¿Qué me pasáis por Instagram? Fernando Alonso ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ha pasado un vídeo de la Indy Bueno Pues quizás Ha sido que se haga la Indy No sé ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, maricarmen! Mira un español Martín Brandel Dice que está seguro De que Alonso Se va a Renault Martín Brandel Yo le he conseguido Una persona informada Y me sorprende Hablar con esa Certeza De que Carlos Sainz Se va Digo De que Fernando Alonso Se va a Renault Yo es que De verdad que me cuesta Creérmelo Puede pasar Por supuesto De hecho veo Bastante más Razonable Bastante más creíble Que Alonso Se fuera a Renault Que hay que a Ferrari Evidentemente Pero sigo sin verlo No sé Hace poco No dijiste Lo de Carlos Sainz A Ferrari En un vídeo Sí, lo dije En un vídeo De... Ah, en el que hice De los posibles Institutos de Ferrari Que en ese momento Dije que pensaba Que Betel iba a renovar Porque me parecía Lo más evidente Pero al final No ha sido así Y también que pensaba Que Giovinazzi Sería una opción Pero claro Entiendo que es un riesgo Demasiado grande Y que Ferrari Quiere luchar Por el Mundial de Constructores Entonces tiene sentido Apostar por Sainz Porque Ricardo Se les iba de presupuesto Y podría entrar en conflicto Con... Con Leclerc Que es que en el fondo Esto no va de que piloto Te gusta más a ti o menos Esto no va de que piloto Es mejor que otro Esto va de que piloto Encaja más Con lo que quiere un equipo Con lo que necesita un equipo En un momento determinado Y ahora mismo El piloto que encaja más Con lo que necesita Ferrari Con lo que quiere Ferrari Es Carlos Sainz Encaja mucho mejor ahí Que Riquiardo Siendo Riquiardo mejor O sea Si es que no es incompatible No es incompatible Que Riquiardo sea mejor piloto Que Carlos Sainz Pero que a Ferrari Le interese más ahora mismo Tener a Carlos Sainz Que a Riquiardo No es incompatible Es lo que es Pero querone Vamos a ver Se va a Ferrari Lo ves como un error Porque se queda McLaren Podría sonar la campana Pero es que en Ferrari No es que pueda sonar la campana Es que en Ferrari La campana suena habitualmente ¿Vale? Vale que tiene muchos fallos Ferrari Vale que Leclerc va a ser el número uno Pero estando en Ferrari Te aseguras Que la campana Suena bastante más veces Que en McLaren O sea Está ya en un equipo competitivo No hay que pensar en incógnitas No hay que pensar en A ver si suena la campana Hay que pensar En a ver si hay un poquito De suerte Y ganas Pero el coche ya lo tienes Vale prácticamente No tienes el Mercedes Que es el favorito Pero tienes el segundo coche favorito Con McLaren Tienes el cuarto El quinto Esperar por campana Si mirad a Alonso Que bien le fue Buscar el campanazo En McLaren Honda Es que lo de las campanas Está muy bien como argumento Pero puede valer para todos Como decir No Que Que Se quede Yo que sé Eh Grojan En Haas un par de años más Porque quien sabe Con el reglamento de 2022 Puede sonar la campana Y Haas ser súper competitivo O puede que no Es que A mucha gente Dice no En 2022 Cambia el reglamento Y McLaren puede ir mucho mejor O no O no O O es Renault El que da el campanazo Y va mucho mejor O es Aston Martin O es Williams O sea Quiero Vamos a ver Una cosa es lo que queramos Nosotros Que suceda Y otra cosa son las posibilidades De que suceda No siempre que hay un cambio De reglamento Cambia el El equipo dominante O Hay un equipo que pega un petardazo No O sea No sé Que entiendo Que oye Que el mundo del deporte Y de la competición Y del entretenimiento Se mueve por la ilusión Vale Y entiendo que nos haga ilusión Que el equipo donde está nuestro piloto Destaque Pero que no lo busques como argumento O sea Un argumento para quedarse en McLaren No puede ser Que a ver si sonó la flauta en 2022 No Yo entiendo Que tú me digas Que el proyecto va en línea ascendente Que lo es Es evidente Y que eres el Piloto líder del equipo ahora mismo Y está muy respaldado y tal Yo lo entiendo Pero es que Ferrari Ya es un coche ganador Es un coche ganador Al que le fallan muchas cosas Pero máquina no le falta O sea Ferrari Para luchar un poco con Mercedes Entonces eso es lo que yo comento Tío No sé La Fórmula 1 en abierto En España Olvidaos Olvidaos por completo Oye salvo que ahora Después de esta crisis Que va a pasar la Fórmula 1 Vean inteligente Ofrecerla A cadenas en abierto Bajar mucho el canon Pero es que no lo veo A mí me gusta muchísimo La Fórmula 1 Y me encantaría Que fuera en abierto Por supuesto Pero es que no lo veo No lo veo Lo siento Pero no lo veo Me encantaría Vaya juego Anda que no me gustaría Pero es que no lo veo No lo veo Yo pienso que ahí el tapado es Hamilton Que aquí el tapado es Hamilton ¿Para qué? Yo a Hamilton Fíjate Lo que os digo Le veo antes Volviendo en un hipotético McLaren-Mercedes En 2023 Por decir algo Que en Ferrari Ahí te lo dejo Pero ya he explicado Antes lo de McLaren-Mercedes Y lo veo muy complicado Vale O sea No digo que fuera una probabilidad ¿Ves a Dazón comprando los derechos? Ojalá Ojalá Creo que estaría bien Desde luego Pero Estaría bien Me gustaría Dazón Pero sin que a la vez Se quedara en la exclusividad de Dazón Porque si Se queda en la exclusividad de Dazón Volvemos al mismo problema Que con Movistar F1 Que no es que sea una mala opción Es que es la única Y cuando eres la única Pues cuidas menos el producto Es normal Te gastas el dinero En tener solo algo para ti No en hacerlo bien Ahora Y me gustaría que hubiera dos Compitiendo Si son Dazón y Movistar F1 Genial Ver quien me ofrece Las mejores condiciones Y apostar por ellos Pero desde luego Ahora mismo La Fórmula 1 En 2021 Vuelve a ganar interés En cuanto se va a oficiar el anuncio ¿Vale? Automáticamente Vuelve a ganar interés Ahora solo falta Que haya Fórmula 1 ¿Vale? Que por cierto Hoy es el 70 cumpleaños De la Fórmula 1 Hoy justo El 13 de mayo Empezó el primer campeonato mundial En 1950 Ah es lo que dice Andiac Ni MotoGP están abiertos Y está mal que ganando todas las carreras Y además las motos En España Tienen más seguimiento Que la Fórmula 1 Así que imagínate El panorama Creo que Aston Martin Puede convertirse en un proyecto de ganador Porque va a haber mucha pasta Detrás Y porque Creo que Lawrence Stroll La gente que tiene tantísimo dinero Normalmente lo tiene Porque no lo tira ¿Vale? Entonces si ese tío ha invertido ahí Es porque ve algo Entonces sí Creo que puede ser un proyecto de ganador Pero que le queda Que le queda ¿Vale? Para ser un proyecto de ganador Desde luego Cuando saltó la noticia De que Toto Wolf Había comprado acciones De 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 Aston Martin Yo empecé a creerme Que Aston Martin Va a ser un proyecto de ganador Porque veo a Toto Wolf Yéndose No sé si año que viene O en un par de años A A A Aston Martin Probablemente coincida Con lo que hemos comentado De que De esa hipotética Desaparición de De Mercedes De la De la Fórmula 1 Creo que puede suceder De verdad O sea Creo que Esa Esa compra de acciones Que hizo Toto Wolf De Aston Martin No pero No tiene que ver Con la Fórmula 1 Vamos a ver Yo no veo a Matías Binotto Comprando acciones de Mercedes ¿Vale? Cuando el río suena Se está jugando un músico No era el chiste creo No sé Un chiste muy malo También te digo Pero veo Veo opciones De que eso pueda suceder Normalmente la gente Que tiene dinero Es porque no lo tira La gente que tiene tantísimo dinero Pero Munoz Es porque no No tiene O sea Lo usa bien No son tontos Yo creo que Toto También lo hace Por aquello Los grandes entrenadores De fútbol Ganar con varios equipos No Toto lo haría Porque le darían Más dinero Seguramente O sea Que sí Que puede ser romántico Querer ganar con varios equipos Pero yo creo que En este caso Va a ser simplemente Por Hostia Aquí me pueden pagar Incluso más Que no nos olvidemos Que es gente Que quiere ganar más dinero Ya está En normal Lo he visto Lo han pasado por aquí La última publicación De Fernando en Instagram Si Aston Martin empieza a ganar Y Stroll no está En ritmo No creo que siga ahí Igual que el hijo de Prost En la Fórmula E Eso era un chiste A ver Yo creo que Lance Stroll También Su padre No es tonto O sea Sabe que su hijo Tiene el talento justito Para estar en el Fórmula 1 Pero si evidentemente Son capaces de crear Un coche ganador Y su hijo No está a la altura De ese coche ganador Por mucho que sea su hijo Le buscarán un asiento En otra categoría O igual se inventan Un Aston Martin En la Indy Por decir algo Y va allí a correr Vale Pero en Fórmula 1 Buscarían otro piloto Más competitivo Pero creo que al final Stroll con la experiencia Que va pillando año tras año Va a terminar siendo Un piloto competitivo Vale Que siempre va a poder Haber uno mejor en su lugar Pero que tampoco Va a ser un desastre Science es muy serio ¿No? Hombre No sé él personalmente Si cuenta muchos chistes o no Pero la opción De que se vaya a Ferrari Es muy seria O sea Es tan seria Que creo sinceramente Que ya está hecha Como le pasó a Ericsson Ericsson con los años Se volvió un piloto Muy competitivo De hecho su temporada Con Leclerc Leclerc no le dio una paliza O sea No diga No le arrasó Vale Ericsson estuvo muy bien De hecho ahora mismo Ericsson en Alfa Romeo Seguramente lo haría Muchísimo mejor Que Giovinacci Sabes que estoy pensando Que estos ratos de silencio Luego tenía pensado Resubir este directo A Formula Fons Estos ratitos de silencio Significan Monetización amarilla Pero me da Absolutamente igual Ericsson está en la 20 Sí Me refiero a como persona Acabo de descubrir La edición de Motikuno Yo no sé cómo va Creo que se os acumulan puntos Y podéis cambiar En los emoticonos Pero no tengo ni idea De cómo funciona Eso sí A la nueva Storm Martin No le va a faltar El flujo de dinero Es que es eso Al final con la crisis económica Que se viene Un proyecto donde entre mucho dinero Tiene más facilidad Para ser competitivo Bueno En Formula 1 Siempre los proyectos Donde hay más dinero Van a ser más competitivos Por norma general Excepto McLaren Honda Que todavía nadie entiende Cómo se pudo perder Tantísimo dinero Vale Pero es así Te han bloqueado el mensaje Joder Yo te lo he leído Pero porque me sale Como subrayado Es más Mientras Eso Es que creo que no puedo Quitarlo en directo No puedo cambiarlo Me parece Pero si no Lo haría A ver Moderación Un segundo Igual lo puedo quitar Está en nivel 3 A ver si ahora se ha cambiado Voy a ver He cambiado el automood A ver ahora si os deja Un poquito más en paz Espero que sí Eh Os leo Pero es que Zik Creo que si lo considera Como una palabrota Luis Sancho Toyota también fue Una inversión grande De dinero en su día Salió como salió Sí Sí O sea No necesariamente Por invertir mucho dinero Te va a salir bien la jugada Pero evidentemente Tiene más probabilidades De que salga bien Que de que no Ya no con el dinero Sino asesorándote Con gente buena Y Toto Wolff Es probablemente El mejor tío Que te puede dirigir Un equipo ahora mismo En Fórmula 1 Y ojo Andrea Seidel Ahora mismo en McLaren Me parece El segundo mejor Para hacerlo Y ahí sí que creo Que es donde Ferrari Tiene el problema Que no tiene un tío tan bueno Ni como Andrea Seidel Ni como Ni como Horner Ni como Ni como Toto Wolff O sea Creo que Mattia Minotto No está ni a la altura De las rodillas De ninguno de estos tres Y eso es un problema Muy importante Muchas veces nos centramos En los pilotos Y en la máquina Que evidentemente Es lo más importante Pero como gestiones Esos dos componentes Depende de esas personas Y ahí puede estar El éxito Y el fracaso también Y creo que Ferrari Lleva sin acertar En esa posición En muchos años Muchos, muchos años Pero quizá tampoco Sea culpa del propio Minotto Sino culpa de los que están Por encima de Minotto ¿Vale? Porque ha pasado arriba BN, ha pasado Minotto O sea Que no es solo culpa De Minotto Steiner Bueno, Steiner Con lo que tiene Ha hecho maravillas O sea, con el presupuesto Que tiene Haas Ha hecho maravillas Vale, que lleva un par de años Que no tal Pero ha hecho maravillas ¿Conozco la fórmula de estudios? Sí De hecho hay suscriptores De aquí que Trabajan en ella Y hacen cochecitos ¿Ves a Red Bull Con opciones reales Para 2021? La misma es que para este año Si el coche va a ser el mismo ¿Depende de cómo rinda? ¿Sí o no? O sea Pensad que los que Sean Los coches que sean Competitivos este año Van a ser competitivos El que viene ¿Vale? O sea, ya está Lo mismo Echaron a Dominicali ¿Por qué? Lo hizo bien Supongo en estado de hospital Y se empezó en un coche Medio decente Ferrari hace muchas cosas Muy raras ¿Qué le vamos a hacer? A Riva N era bueno A mí Riva N me gustaba La verdad, sinceramente Creo que lo hizo bastante bien Pero bueno Entiendo que Ferrari Cuando pasan dos años Sin ganar Cuando en Ferrari Pasas un par de años Sin ganar La gente se pone muy nerviosa Y pide cabezas rodando ¿Vale? Y en este caso Pues la más fácil de cortar Es la del director deportivo Y ya está Y por eso le tocó A Riva N ¿Cómo le tocará a Binotto Si no ganan este año O el año que viene? Y habrá otro señor Andiak ¿Que no le ves ganando Un mundial con Red Bull A Verstappen? Pues no lo sé Pero desde luego El contrato que tiene El contratazo que le han hecho Es para que no se vaya a ningún lado Así que yo le veo en Red Bull Yo sinceramente Creo que Verstappen en Red Bull Pues vamos Mínimo va a estar Hasta que Le salga una oferta A un equipo más competitivo Y difícilmente Porque es que Como le tratan en Red Bull No le tratan en ningún lado Y mínimo hasta que no gane el mundial No va a parar Yo creo Si pues llevan ya 13 años Sin hacerlo Que vuelva a Villatore Con un Saranol Estaría bien A Ferrari Estaría muy bien El problema es que yo creo Que si le preguntas a Seidel Que donde prefiere trabajar McLaren o Ferrari Probablemente diga McLaren por ser estable Si pero si McLaren Si McLaren es súper estable Pero si Ferrari te ofrece Cinco veces más dinero Te vas Vale O sea No nos olvidemos Que si Que evidentemente Vas a estar mucho más tranquilo McLaren Mucho más tranquilo Al final Tampoco es lo mismo La presión de tener Que liderar un proyecto ganador Que un proyecto Que simplemente quiere Volver a ser ganador Vale Que ahora mismo Es lo que es McLaren No sé No conozco a Seidel Personalmente Sé que si yo fuera a Seidel Si yo estoy súper tranquilo En McLaren Pero si Ferrari Me ofrece cinco veces más De lo que gano ahora mismo Me voy a Ferrari O sea Pero de cabeza Vaya Dejando de lado rumores ¿Cuál es tu ranking De merecerse En la siente Ferrari? Merecerse es un concepto Muy complicado Merecer es un concepto Muy relativo ¿Qué es merecer? O sea Los pilotos Que mejor han rendido Probablemente Sainz También estaría En una posición alta Pero de lo que Lo que he dicho antes De lo que quiere Y necesita Ferrari Para acompañar a Leclerc Sainz es el mejor colocado El mejor O sea Pero no porque Sea español de España De verdad Que me da igual Que no Que Riquiardo Es mejor piloto que Sainz Si yo te lo compro Te lo asumo Y Fernando Alonso Es mejor piloto que Riquiardo Que Sainz Pero no es lo que necesita Ferrari No es lo que quiere Ferrari Entonces es que te diría Que Sainz es el primero De verdad Alonso ha contestado El Twitter de Renault En serio A ver Bueno, esperad Lo pongo y lo vemos todos Voy a buscarlo Eh ¿Dónde era? ¿Aquí? No Era aquí Vale A ver He puesto al oficial aquí Yo que sé Tío Yo que sé Yo que sé Vale Si alguien se pierde Que está entrando ahora Yo que sé A ver Es que Alonso es muy listo Y es de los Pilotos que mejor Saben hacer que hablen de él Pero yo que sé Yo que sé Yo te digo Lo he dicho al principio ¿Vale? Del directo A mí no me ilusiona Fernando Alonso No me ilusiona en absoluto Vale Me parece uno de los proyectos Menos ilusionantes Que hay en Fórmula 1 Ahora mismo Pero yo que sé Yo que sé Yo que sé Lo he dicho antes en Twitter Vale Lo he dicho antes en Twitter Prefiero subirme al carro ya De la ilusión E ignorar cualquier tipo de raciocinio Porque eso al final Te hace más feliz ¿Vale? Pensar mucho las cosas Con la lógica Al final es peor Claro es que Siete meses sin F1 Al final te hace Te hace volverte loco Vale En interacciones Digo A ver si alguien me ha mencionado Nah Luego leo Luego leo en interacciones No sé No sé No sé ¿Podrá ser con la presión de Ferrari? Yo creo que sí O sea Precisamente Carlos Sain Viniendo de la familia que viene Teniendo el padre que tiene Dudo que la presión le pueda afectar Vale Es un tío que ha tenido presión Toda su vida por su apellido Y ha tenido que demostrar Que vale más que su apellido O sea Que vale su apellido Mejor dicho La sílicis Me va a matar Alfonso Yo estoy igual Yo estoy hartísimo ya de esto Estoy harto y divirtiéndome muchísimo la vez No lo sé No sé decirte No sé decirte Vamos a poner la La esta normal otra vez No sé Es que no sé No sé Sigo pensando que son triquiñuelas De Alonso Porque es muy listo Vale Le gusta mucho hacer el Hacer estas cosas Pero Pero yo creo La cosa es que además Alonso en Instagram con la India Ha puesto un reloj Rollo puede esperar Y ahora esto Marketing 99% Pero el 1% en realidad es como Ojo A ver Es mucho más marketing que otra cosa Y yo En el fondo Mira Gracias Fernando Por hacerme hablar de algo Durante estos días Vale Porque de Carla no puedo hablar Así que Gracias No es que El community manager de Renault Es buenísimo En general Todos los community managers De todos los equipos Son buenísimos Son gente muy inteligente Y el departamento de comunicación De cada equipo de Formula 1 Es brillante Vale Es brillante El de Racing Point Es un poquito pesado El de Racing Point Es muy bueno Es muy divertido Pero es un poquito pesado Vale Llega un momento que dices Hostia cállate ya tío Cállate ya Vale No quiera ser el protagonista Todo el rato Pero por lo general Son muy inteligentes Todos O sea Ayer era un espectáculo El de Racing Point Por ejemplo Diciendo Bueno Cancelamos todos los planes De comunicar cosas hoy Porque El tema no va a ser nosotros Si si O sea De Racing Point Está bien Pero a veces dice Joder Que pesado Vale A mi por lo menos Me pasa Hoy no puedo comentar La guerra de la Tom Hoy no puedo Porque a esa hora no estoy De hecho ¿Qué hora es? Todavía tenemos un ratito Hasta el 5 ATCM de Ferrari Fíjate que Ferrari Es de los menos divertidos Porque seguramente sean Los que están más controlados ¿Vale? Con que dicen También es verdad que Ferrari Es como la marca más importante De todas Y tienen que tener más cuidado Con lo que pone Pero el resto O sea La de McLaren Es muy divertida La de Renault Es muy divertida La de Racing Point Es muy divertida La de Mercedes Es también bastante graciosa La de Red Bull Quizá menos Y la de Haas También es bastante sosita La verdad No es Alonso El de Twitter Entra en su cuenta Fíjate el Twitter No vaya No es Alonso No es Alonso No es Cristian No es Mira Mira como no es Mira Mira como no es Mira Es un fake Que tiene 2,5 millones y medio De seguidores O sea Es que decir Es que literalmente Mido al perfil oficial De Fernando Alonso En vez de poner Fernando Alonso En Twitter Es decir No negéis cosas Que son tan fáciles Como buscarlas O sea Si vais a negarme algo Que sea porque No lo hayáis comprobado Vosotros antes Hay que decir Yo veo a alguien Que dice algo Y creo que se ha equivocado Lo primero que hago Es comprobar que se ha equivocado Antes de decirle Que se ha equivocado Que está aquí Fernando Alonso Su fake Su maravilloso fake Verificado en Twitter Con 2,5 millones de seguidores Ha contestado a Renault Vale Y yo me lo he creído Porque soy tonto Este no es el canal de Fons Exacto Fuente Exacto Le voy a poner Espera Vamos a hacer Espera Vamos a hacer lo mismo Me va a decir la gente Que repito bromas Pero me hace gracia Espera Esto es repetir bromas Pero me ha hecho gracia Esto no es Fons Es Juan Afonso Se ha filtrado el fichaje De 6 por la camiseta Ya que está la bandera española En la manga Te lo hicieron en Twitter ¿Cómo, cómo? Me imagino Nosotros en su casa Diciendo Voy a traer a esta gente Para que se líe Igual O sea Por nuestro aburrimiento Para quitarnos el aburrimiento Hola Sara Es una persona Que lleva haciendo un fake Desde 2012 Solo para poner esa foto ¿Sigue haciendo la camiseta de Donald? Sí, claro Ahí está guardado Lo que pasa es que Estoy más gordo Que el gordomano Ahora mismo Y no funciona Creo que chaval Se refiere a que El que lleva la cuenta Alonso Es un CM No el mismo Alonso Si tu CM En tu cuenta personal Pone algo Lo está poniendo En nombre de la persona A mí eso no me vale Y tampoco creo Que ningún CM Se vaya directamente A contestar este tweet Para poner una foto Con toda una grada Llena de De afición de Renault O sea Ese argumento No puede ser No puede ser que Alonso sea Además Es que además Los tweets de Alonso O sea Tendrá Community Manager Seguro Vale, seguro Pero la mayoría De tweets de Alonso Los ves y dices Es que lo ha escrito él O sea que se nota Se nota que eso no está escrito Por un profesional de la comunicación Ni porque esté mal ni bien Sino porque se nota Que no está escrito Por un profesional de la comunicación Alonso está aburrido Jaja también contestó McLaren Eso no lo he visto No, a mí McLaren No me sale respuesta Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora A mí no me sale la contestación De McLaren ¡Ah, sí! ¡Uh, espera! Os lo pongo Os lo pongo Sara, muchas gracias Por tus suscripciones Eh, ¿dónde tengo a Juan Luis? Para saludarte Un saludito Mucha gracia Gracia, gracia Pertutti A ver, mirad La contestación A McLaren Vale, que está haciendo la encuesta Yo voto Alonso por trolear Sabía que iba a ganarse Y que no ha tenido suerte Con la comparación Vale, pero este Este tweet De esta contestación No levanta rumores De De irse a McLaren Yo creo Por Dios Que música de fondo Relaja con la serie de sesión Que tenemos Por eso la he puesto La malla no está por aquí Ahora mismo La malla De hecho O si está O si está debajo de la cama Que no lo sé Un segundo Creo que la perra está Debajo de la cama Pero no lo sé Espera No, no está Antes estaba Pero ya no está Lo he comprobado Por si acaso Vale, vamos a cambiar De escena Ojito A la rumorología ¿Cómo se dispara? ¿Está cerca Alonso hacer El teafón Que le conteste También a Ferrari En lo que sea El 70 Aniversario De la F1 No importa ¿Hoy son 8 años De la victoria De Maldonado? No lo sabía No lo sabía Lo del RS En Codemasters A mí Lo que yo he leído Vale, a mí no me gustaba Como estaba También es verdad Que yo lo he dejado En automático Porque me parecía Demasiado complejo Y dije Paso de pensar tantísimo Pero luego ha salido Leclerc jugando al juego A decir que el RS No funciona así En la vida real Entonces no entiendo Porque pones algo Absurdamente difícil Y complejo Que encima Ni se parece A como funciona La Fórmula 1 real Dicen que ahora Lo que van a hacer Es dejarlo como En automático Todo el rato Y que vas a poder Poner modo adelantamiento Y según los pilotos Que son los que saben De esto Funciona más así Que de otra manera Así que Un saludo A tu novia Amaya Pues un saludo Amaya Dice Invaovic La Saue Madre mía La historia de la Saue El último tweet De WhatTheFuck1 Está bien también No lo he visto No lo he visto Ah no Mira No quiero callarme Porque la música de fondo Me va a quitar el copyright ¿El F1 2020 Lo vas a jugar de salida? Sí Supongo que sí Hablaré con Coach Media A ver si me lo envía Y hacemos sorteitos Y lo típico que suele hacer Todos los años Y sí Seguramente lo juguemos de salida Pero ya te digo Ahora mismo No me llama muchísimo La atención Tan pronto Vale Me parece muy pronto Todavía como para Ya estar jugando Vale No sé No sé Creo que ya hay Youtubers ingleses Que lo tienen No sé Si se lo dijo el otro día Aurisay Wanyuzu campeón De Formula 2 Para mí es el favorito Este año Me atrevería a decir Depende de cómo funciona El Uni Virtuoso Y supongo que bien Igual que el año pasado Pero creo que sí Que tiene muchas opciones Fuente Creo que Carlos Sainz En Ferrari Va a levantar Mucha atención Del público español Va a volver a crecer Va a volver a hacer crecer La ilusión De este país Por la Fórmula 1 Y creo que por desgracia Sucederá también eso Sí Creo que Creo que eso va a ser inevitable Pero Os invito A los que no sois fanáticos A no uniros A esos carros A seguir teniendo criterio Yo por lo menos Lo voy a seguir teniendo A mí Leclerc me encanta Y seguramente Me seguirá encantando En 2021 ¿Vale? Pero No nos volvamos locos ¿Vale? Cuando falle Leclerc Pues juzguémoslo Como si no fuera Carlos Sainz Su compañero Si no como Si fuera cualquiera Yo por lo menos Voy a intentar hacerlo así ¿Vale? Y personalmente Creo que no me pueden Los colegios Además que Sinceramente Yo lo he dicho varias veces Ya hace años Que no voy exactamente Siempre con un piloto Porque Yo siempre he sido Muy de Fernanda Alonso Obviamente Pero desde que no tenía Opciones de ganar Pues ya dejó de Importarme tanto Quien ganaba Y disfrutar más Del espectáculo en general Y creo que eso ya se me ha quedado ¿Vale? Creo que eso ya se me ha quedado Así que Seguirá siendo igual Chicos No paséis links De vídeos Aunque sean de Codemasters Que si no Volvo a poner el automod Y os bloquea todo Lo que digáis Y ya está Me quedo yo solo hablando A mí me gusta mucho Leclerc Desde luego ¿Cuánto tendré que pagar En la forma Ferrari Para no sacar a Sainz en carrera? Ojito ahí, ¿eh? Que Sainz ya en Ferrari Le tienes que sacar Sí o sí ¿Cómo me han contestado Trece personas al Twitter? Si ya salís vosotros ¿No? Me dirás que te lo vas a gastar Ay, Dios mío ¿Qué es esto que me habéis pasado? La foto con la camiseta ¿Pero eso qué es? ¿De qué página es eso? La página oficial de Ferrari Pero ahí Ah, ponen 55 Hostia Pero parece que han cogido 5 de Beto Y lo han duplicado No sé Bueno, ya veremos Ya veremos Yo creo que eso es precipitarse todavía Sacar ya Merchandising De Merchandising De Carlos Sainz Leclerc y Sainz Pedazo de Dream Team La verdad que es un equipazo La verdad que es un equipazo ¿Viste el vídeo de Novato ayer Diciendo que no iba a ver No iba a hacer leña al árbol caído Para luego de ese 10 minutos Dándole palos a Vettel? Fíjate que yo vi el vídeo Y no le dio tantos palos a Vettel O sea, quiero decir Realmente dijo lo que él pensaba Y él piensa que Vettel Es un muy buen piloto Pero no es un piloto extraordinario Su opinión Vale, su opinión No Fíjate que creo que realmente No hizo leña al árbol caído ¿Vale? Tal y como le leí Sinceramente Yo de Motorsport me fío mucho De Motorsport ¿Vale? Es uno de los medios De los que me fío Porque no suelen poner noticias por rellenar No están todo el día poniendo noticias por poner Sino que cuando ponen algo Que es información Suelen haberlo contrastado bien antes Y yo ahora mismo no recuerdo No recuerdo fallos Puede tenerlos, por supuesto Pero no recuerdo No Cuando un piloto se retira De Formula 1 Rodrigo Su dorsal Queda guardado Durante dos años Creo Dos o tres años Si no me equivoco Me parece que tres No lo sé Lo hablamos el otro día No sé si son dos o tres años Pero el dorsal se queda guardado ¿Vale? O sea El cinco Quedaría Sin tocar Salvo que el propio Vettel Renuncie a él Que diga No, no Es que no voy a volver Que se lo quede otro Pero en principio Se queda guardado ese dorsal ¿Vale? Durante un par de temporadas Así que Carlos Sainz seguiría con el cincuenta y cinco Y ya si eso Dentro de tres o cuatro años Él U otro piloto Podría reclamar ese número cinco Pérez Vettel está más cerca Retirarse que otro equipo Sí, esto es declaraciones Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Me da mucha gracia Que la Tifi usa el 6 de Rosberg A mí también Pero bueno Motorespor y Amus Son muy fiables La verdad Son muy fiables Muy, muy fiables MDS6 Que tienes aquí Por cierto Un fest De que fuiste el primer suscriptor Del canal Creo Hola Creo que significa eso Qué chulo Enseña el merch Merch de qué Ah, vale Mirad lo que me han pasado Las capturas Un segundo Os lo enseño Me las acabáis de pasar Alguno del chat No sé exactamente quién Perdonadme por no Por no saberlo Pero mirad Me han pasado esto ¿Vale? A ver Suena Photoshop rápido Hecho hoy, ¿vale? O sea, no No parece producto oficial Y si ya está subido Me parece un precipitado Vale, esta es la camiseta Que han pasado Con una banderita de España Que bueno Y luego me han pasado En estilo también Me parece Fran del Toro es Que estarás ahí en el chat Te imagino Han pasado esto ¿Vale? Y esto es lo que decía Que los cincos Parecen los de Betel ¿Vale? Que los han duplicado un poco Y ya está Pero esto No sé de qué tienda es ¿Vale? Master Lab Me parece muy precipitado Ahora mismo Muy, muy precipitado Sinceramente El founder El ranguito del first Es de los 25 primeros subs ¡Anda! Vamos a ver Luis Sancho Por gracias Siu con el prime Jaja Vale, vale ¿No crees que al postergar Los cambios de reglamento Muchos pilotos Renovarán una temporada más? Sí o no Depende Por lo bajo Van a tener que renovar Todos, ¿vale? O sea Los más listos aquí Los que más suerte han tenido Son Verstappen y Leclerc Que renovaron antes De que todo esto estallara El resto van a tener que renovar A la baja Todos Todos O sea Y de hecho Carlos Sainz Se firma por Ferrari Va a cobrar menos Que se hubiera firmado El año pasado Vale, seguro No sé cuánto le pagarán Imagino que más que McLaren Pero seguro que va a cobrar menos Esa camiseta se parecía A la que le han dado En alguna fase final De Head of Sport No lo sé Sí, no Aparecía O sea Eso no era merchandes Inoficial de Ferrari Vaya Ni de coña Eso es Esa tienda Que ha hecho algo De Que lo ha hecho Para generar atención O yo qué sé Fernando Pero creo que se retira Es que lo veo más fácil Eso que irse a otro equipo Pero por lógica Si no te quedas en Ferrari Porque las condiciones del contrato No te gustan Siendo tan fan de Ferrari Como ha reconocido ser ¿Por qué te vas a quedar En un equipo de media tabla Por menos dinero? O con peores condiciones Por salir de Ferrari Pero te vas a renunciar A ganar carreras Y a luchar por mundiales Por levantar un proyecto Como el de McLaren No sé No lo veo No lo veo No lo veo También te digo Si McLaren Llega a Betel Y le dice No, no Que me ofrezco ir allí Cobrando lo mismo Que cobrara Carlos Sainz Con las mismas condiciones Que Carlos Sainz McLaren lo firma Pero vamos Ya mismo La cosa es que él quiera Esas condiciones Sería lo que me extrañaría No sé qué ha hecho Soy motor Yo es que he visto Las declaraciones de Helmut Marco Directamente diciendo Que no les interesa Betel Así que No, no, no Pero Fernando Alonso En 2015 Se fue a McLaren Porque llegó Honda Y dijo Mira, tenemos un proyecto Impresionante Te vamos a pagar Una cantidad de dinero Que es un insulto A la inteligencia Y Alonso dijo Vale, me van a pagar Un pastizal de dinero Imagino que No solo me voy a forrar Sino que esta gente Tendrá intención De hacer un coche Competitivo Con todo este dinero Vale, o sea No No es el mismo caso No No es lo mismo Porque aquí sería Betel Reduciendo sus condiciones Para irse A McLaren A un McLaren Que no promete tanto Como prometía Ese hipotético McLaren Honda Que no, ni muchas gracias Por esos dos mesazos De suscripción Con Twitch Prime Saludito de Juan Luis Para ti Con su brazo malo Tapo chito el brazo Pero sigue pudiendo saludar Al final lo que le está pasando A Betel Es merecido Entre comillas Si no lo digo Por él personalmente No me parece mal Tío Pero se lo creó Un aura de Nuevo Sena Alrededor Que no merecía Sebastián Metter Es un tío Que con un coche Muy competitivo Consiguió ganar Cuatro mundiales consecutivos Vale Ha habido pilotos Que han tenido Coches muy competitivos Y no han ganado Ni uno El aura de Nuevo Sena Se lo pondría Que se lo quisiera poner Pero eso no quita Que Betel Fuera mejor o peor piloto Vale Sinceramente ¿Sabes que se lo tiene merecido? ¿Por qué? Y con Ferrari Personalmente creo que No ha fracasado No ha triunfado Pero no se puede decir Que haya fracasado De verdad que lo creo No sé si os habéis dicho ya Pero ¿Qué opciones tiene Betel? Sinceramente O aceptar una reducción De salario tremenda E irse a Marcaeno-Renold Que no lo veo O retirarse de todo Es que yo no Lo decía antes No le he visto comentar Que le interese la Indicar O el hueco O estas cosas Entonces No sé De verdad que no No lo sé He mirado en la tienda Master Lap Es un montaje No hay nada en la tienda Se veía venir que O si lo habían puesto ellos Que no es O sea Me echan de sin oficial de Ferrari No es ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque solamente Mañana o pasado Confirme la noticia O sea Mañana o pasado Creo que la noticia Está confirmadísima En fin Vale chicos Pues creo que yo voy a ir Acabando por aquí Creo que ha estado muy bien Este directito Charlando de Charlando de Rumores y actualidad De Formula 1 Mira justo me voy a ir Cuando más espectadores somos Pero bueno Vamos a resubir esto A Formula Fons Y nos vemos en otro En otro directito Voy a hacer una mini ride ¿Vale? Voy a hacer una mini ride A ver quién está por ahí ¿Alguien está charlando? Lo que es charlar De charlas ¿A quién se la podemos hacer? Decirme nombres ¿No está Heikik Una vez me hizo una? No está Heikik En directo Martín Blandes Jaime Toza No tiene Twitch Le he visto un vídeo Dos No lo he visto más A ver Jaime Toza No tiene Twitch Pero tiene un montón ¿No? De gente Uf Pero es que tiene muchísima gente Alguien que tenga menos Ahí está Heikik En directo Ahí está Heikik Ah Heikik sí Me cae muy bien Heik Vale Ah que está con pazos Coño Perfecto Sabe una mini ride Vamos allá Os mando para allá Apuntaos si queréis ¿Vale? Me caen muy bien estos dos tíos O sea de verdad Si os gustan los videojuegos Seguidle ¿Vale? Y nada Os vais para allá Apuntaos todos ¿Vale? Si queréis Y... Apuntaos ahí a lo loco Y nos vemos en otros Directitos de este tipo Que creo que nos hemos pasado muy bien ¿Vale? Venga chicos Gracias a todos por estar